Buenas tardes, gracias por la sintonía con Canal 4RD. Rafaelina Bisonó les informa dando seguimiento a lo ocurrido con la tormenta Laura por República Dominicana y es que el gobierno dispuso mediante los comedores económicos tener la capacidad suficiente para distribuir en caso de ser necesario al menos 200 kits de raciones crudas de comidas y alimentos para las personas residentes en zonas vulnerables. El día de ayer los comedores económicos procedieron a reabastecer a todos los comedores económicos de todo el país. De manera especial iniciamos por la zona este, después la zona norte y en la tarde estuvimos trabajando en la parte sur del país para que no falte el servicio de comida cocida para todos los dominicanos que necesiten de la mano amiga del gobierno dominicano. Hemos instruido a todos los directores, o perdón, a todos los encargados de los comedores en todo el territorio nacional para que la comida llegue a tiempo y en buen estado. Esas son las instrucciones que tenemos el presidente de la república. Aparte de los estragos dejados por la tormenta, Laura, su paso de República Dominicana. Mientras tanto, ya autoridades como la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, el ministro de Defensa, Díaz Morfa, así como el presidente Luis Abinader, pues han estado acudiendo en ayuda de los damnificados y todas las personas que han sufrido daños severos en sus residencias, principalmente aquí en los ríos y los alcarrizos. Usted no se pierda nuestra emisión de 4RD Noticias a las 8 de la noche con todos los detalles.